Bueno, y aquí estamos con Cristina González. ¿Qué fue lo que pasó, Cristina? Contanos. Bueno, un primero de julio, 8 menos cuarto de la mañana, 7 y media me llaman, que 8 menos cuarto se estaba incendiando mi casa. Llego, no sé si fue un incendio por gas o por electricidad, pero me juego más que fue por electricidad. En ese momento, bueno, no había nada, todo, 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 perdimos todo, absolutamente todo. Y vino Juan, un muchacho de acá de Los Cardales, Juan Caporaletti, y bueno, a querer, no a querer, sino a darnos una mano con lo de la luz. Y bueno, desde el día primero que se nos prendió fuego la casa, hasta el día de hoy nunca dejó de estar. Y bueno, vino una cooperativa que es de acá de Capital, de Luján, son varios chicos, nos dieron una mano muy grande, muy grande, hasta el día de hoy no nos dejaron, donaron todo, absolutamente todo, 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 todo. ¿Esta es la casa que se prendió fuego? Esta es la casa que se prendió fuego, que ahora la estamos haciendo, con mucho sacrificio. Están todos los muchachos haciendo la instalación de electricidad. Cristina, la verdad que esto es una caída del cielo, tendría que haber mucha gente, muchas cooperativas así, que realmente, que hay gente que no lo puede pagar y que ellos se ofrezcan del día cero hasta el día de hoy, para mí es muy importante. Cristina, en este mundo donde se dice que no hay ayuda de nadie, que las personas están solas, ¿qué se siente cuando pasan estas cosas? No sé explicarte, la verdad que tenemos mucha sensación, mi marido lloró, yo lloré, que hay gente así que realmente donen y que lo sepa, que lo sepa que esto se tendría que ver en todo el mundo, porque esta gente del día cero hasta el día de hoy nunca nos dejaron, nunca. Siempre estuvieron llamando, Cristina, vamos a ir, van cinco muchachos, van cuatro muchachos, y hoy están todos, la verdad que llegar hoy, que finalicen la obra, para mí es muy importante, muy importante, para mí y para mi familia. Muchas gracias, Cristina. No, gracias a ustedes. ¡Gracias!